... Estamos haciendo un trabajo que lo hacemos cada dos años, es la limpieza programada de la cisterna, esta es la cisterna principal de la ciudad, es el sistema de apisu, el sistema que más volumen de agua reserva y que más extensión de la ciudad distribuye, ¿no es cierto? el sistema que estamos acá en la 104 entre 11 y 13. La cisterna año a año va acumulando arenilla en el fondo, que es propia del sistema de captación de agua que tenemos. Las bombas que hay en el acueducto son bombas de mucho poder de extracción y junto con el agua extraen una arenilla que es despreciable, el momento de la extracción no se percibe, pero después de uno o dos años se va sedimentando y es un poco la función que tiene esta cisterna también. Las cisternas de acumulación no solamente son para reservar agua, sino para que se decanten las arenas. Así que bueno, se procede a la limpieza, como lo hacemos cada dos años. Como lo verás acá, ahí justamente lo que se ve es un dispositivo de seguridad. Se abre una de las troneras, las bocas de acceso, y se ingresa con personal capacitado. Se hizo una capacitación hoy a primera hora. Se hace la recolección con herramientas de mano, se carga en un depósito que lo tenemos ahí atrás, y se levanta con una grúa desde la otra tronera. Esto es un trabajo que nos demanda más o menos unas 6 horas de trabajo, 6, 7 horas. Se continúa mañana, y ahora te explico por qué. La cisterna está compartimentada, o sea, son dos medias cisternas en realidad. Es una cisterna circular donde estamos parados ahora, pero en el medio tiene un tabique, y justamente está diseñada de esa manera para permitir lo que estamos haciendo hoy. Para poder limpiarla por mitades sin necesidad de interrumpir el suministro de agua en la ciudad. De esta manera lo que se hace, y por lo cual se publicó en el día de ayer, y se pide colaboración a los usuarios, a los vecinos, es que se haga un uso racional porque lo que se hace es mermar la presión del agua. ¿Por qué? Porque ahora estamos abasteciendo con la mitad de la reserva de agua y con el tanque elevado, pero no está ingresando agua. Durante 7 u 8 horas no va a estar ingresando agua del acueducto. Una mitad se culmina en el día de hoy, automáticamente se habilita la mitad limpia, y mañana se hace exactamente el mismo procedimiento en la otra mitad. Se vuelve a cerrar el acueducto, o sea, no ingresa una gota de agua, y se va abasteciendo la ciudad durante esas 6, 7 u 8 horas, que demanden el trabajo, con la mitad de la cisterna llena, que es la que limpiamos el día anterior. No tenemos otra manera de que entren los operarios, o sea, se vacía la cisterna, una vez que se vació por completo, tienen que entrar los operarios con la vestimenta adecuada, con botas de goma, como lo ves, los arneses de seguridad, que son para, por el caso de que haya algún desmayo, alguna descompensación ahí abajo, porque están trabajando en un espacio confinado, es para poder sacarlos, digamos. Pero sí, es un trabajo manual, es un trabajo que se hace a pala de mano, carretillas, tambores, y el único dispositivo mecánico que es para evitar el esfuerzo mayor, es levantar el tambor con arena, que se hace con la hidrogrúa.